Esta mañana también ha hablado la jefa de la Policía Nacional, la primera comisionada Aminta Granera. Se refirió al caso del pedófilo, el profesor William James Bajay, que impartió clases en el Colegio Americano Nicaragüense y que fue encontrado muerto en Minnesota luego de que se le detectara material pornográfico infantil de su autoría. Granera, primero, habló con unos pocos medios de comunicación a quienes dijo que William James Bajay fue interrogado varias veces en la Dirección de Auxilio Judicial. Posteriormente dijo que se trataba de una confusión que había tenido. Veamos sus declaraciones. No hemos recibido hasta el día de hoy ninguna denuncia oficial, ni padres de estudiantes que hayan indicado alguna afectación. La Policía Nacional sí puede y está investigando de oficio. En el caso de encontrar alguna evidencia o algún indicio que indique la vinculación o responsabilidad de algún nacional, la Policía tenga la seguridad que actuará de acuerdo a los procedimientos legales de nuestro país. Bueno, como han habido tres pedófilos seguidos aquí, desgraciadamente se nos vienen los pedófilos norteamericanos, se nos habían venido. En la mañana que me abordaron al CAER, yo tuve la confusión que realmente este pedófilo del Colegio Americano no fue auxilio judicial. Este pedófilo del Colegio Americano no fue auxilio judicial.